buenas noches este lunes falleció a la edad de 95 años stan lee en un hospital de los ángeles california stan lee será recordado por haber creado algunos de los personajes más emblemáticos de los cómics como spider-man iron man black panther los x-men o los vengadores el dibujante de marvel nació el 28 de diciembre de 1922 en nueva york su nombre completo era stan lee martin líder pero adoptó stan lee como seudónimo para firmar sus dibujos este fue el tema más comentado de las redes a nivel mundial el lunes es el día de mayor tráfico en internet y las redes sociales esta mañana la red social más popular registró una caída a nivel mundial que afectó a millones de sus usuarios al intentar ingresar a facebook usuarios recibieron el mensaje de que algo salió mal y como suele ocurrir en estos casos los afectados acudieron a otras plataformas para quejarse del problema y compartir algunos memes sobre el asunto tras años de rumores hoy se confirmó que la historia de wood y voz light gear y el resto de los juguetes animados continuará el próximo año los estudios disney presentaron hoy el primer avance de toy story 4 la cuarta aventura de los populares juguetes de disney pixar toy story 4 será estrenada el 21 de junio de 2019 y habrá versión en 2d y 3d este vídeo estuvo entre las principales búsquedas de este lunes en google en los vídeos virales un par de niños refugiados disfrutan de ver nevar por primera vez en su vida los menores son originarios de eritrea un país situado al noreste de áfrica que actualmente vive una terrible crisis de hambruna los pequeños y su familia recibieron refugio en canadá este vídeo fue compartido en redes por rebeca davis una voluntaria del proyecto para refugiados ripple en toronto quien narra que el sábado trataba de explicarles a los niños el concepto de la nieve para que no los tomara por sorpresa cuando en efecto comenzó a nevar no hubo que explicar más los pequeños simplemente salieron a disfrutar de este espectáculo de la naturaleza y hasta aquí nuestras destacadas del día en las redes sociales mi nombre es franz borja y le invito a que se ponga en contacto para que denuncie algunos de los contenidos virales con los que se tope en las redes usando arroba franzo en twitter y ahora sigamos con más en mega noticias